La eficacia, calidad y buena orientación de un gobierno en la aplicación de políticas públicas que beneficien sobre todo a la sociedad, tiene un nombre que se llama gobernanza. Al quinto año del gobierno de Héctor Astudillo Flores en Guerrero, podríamos preguntar si su gobierno ha sido de calidad, si ha beneficiado al pueblo, si ha beneficiado a la sociedad y si ha mantenido, en otro calificativo que se llama gobernabilidad, el equilibrio entre las distintas fuerzas políticas y económicas del Estado de Guerrero. Dicen que hacer comparaciones no es lo correcto, pero si recordamos, por este mismo mes hace seis años, viene a nuestra memoria que había edificios de partidos políticos quemados, el Congreso local atacado constantemente por hordas de individuos sin razón, que lo mismo quemaban, destruían, ofendían y metían miedo a la gente, a los trabajadores de esos lugares. Entonces, ¿qué pasó antes que hoy no pasa? Antes no hubo gobernanza ni hubo gobernabilidad. Hoy, que rindió su informe el gobernador Héctor Astudillo Flores, podemos sostener que en Guerrero hay gobernanza y hay gobernabilidad. Y ese logro es de Héctor Astudillo Flores.